Ante el aumento de nuevos casos de COVID-19, a partir de este lunes, Baja California retrocede en el semáforo epidemiológico y vuelve al color amarillo, lo que representa reducción de aforos en las actividades que se realizan en la entidad para evitar cadenas de transmisión. En un recorrido por parte de Zona Periodística, nos dimos a la tarea de recabar su opinión al respecto, para enterarnos si está o no de acuerdo con el tema y de qué manera cree que impactará en el día a día del encenadense. Es malo para toda la comunidad, incluso para los jóvenes, que son los que piensan que son menos inmunes, pero veamos qué pasa y al rato esperemos no se estén lamentando tantas salidas a fiestas, tantos eventos deportivos, culturales. A mí me parece bien que el semáforo amarillo, que la gente tenga más precauciones, que se paran un poco las reuniones sociales, así también la actividad que existe en los fines de semana en la playa, sobre todo en la calle primera, en la zona turística de Ensenada. Pues sí, pero las personas no hacen caso, no siguen los protocolos, ya se pusieron muy cómodos. Es una necesidad porque va a empezar a afectar a encerrar todos los lugares por la terquedad de las personas. Es una necesidad porque se vio mucho movimiento, prohibieron varias cosas y lo hacían. Ahí no se debe responder el gobierno, sino responsabilidad de la gente. En ese sentido, la autoridad estatal anunció que a partir del primer minuto del 9 de agosto, el aforo permitido para gimnasios, cines y eventos culturales es del 75%. También deberá estar en este porcentaje la capacidad para restaurantes, cafeterías, estéticas, centros comerciales y supermercados, así como parques y plazas públicas. Los hoteles también al 75% y de igual manera, pero al 50%, deberán operar los centros nocturnos, casinos y bares. Puede ser ambas y también la mutación del mismo virus, que viene de otra manera más agresiva, porque está ahorita inclusive contagiándose gente que tiene su inmunidad, que ha sido vacunada, inoculada. Creo que al gobierno le interesa un poquito más que haya derrama económica a levantarse, pero no le interesa tanto lo que es su pueblo, la verdad. Este domingo 8 de agosto, Ensenada registró 169 casos activos de COVID-19, 7,590 casos positivos acumulados, 100 casos sospechosos y 1,180 fallecimientos por esta enfermedad. Para En la Mira TV, David Amos.